hoy le vamos a hacer una prueba al sensor MAP y eso que ven es el sensor ahora voy a quitar el filtro de aire para que así puedan ver en donde está localizado este sensor ahí pueden ver al cuerpo de aceleración y el sensor está localizado prácticamente al lado aquí estoy sacando el cable que va conectado al sensor y esta cablería tiene tres cables uno que es de corriente uno que es de ground o tierra y el último que es el de la señal o signal y eso que estoy tocando es el sensor y ponemos el negativo del multímetro en el negativo de la batería y con un multímetro nos vamos a asegurar de que estemos recibiendo corriente en la cablería se supone que tengamos 5 volts estamos recibiendo 4.9 lo cual está bien a continuación vamos a poner el multímetro en continuidad y nos vamos a asegurar de que estemos recibiendo tierra en la cablería y como ven tenemos tierra en la cablería a continuación vamos a tomar un multímetro y lo vamos a poner en voltaje de corriente directa y vamos a tomar el negativo del multímetro y lo vamos a conectar al negativo de la cablería y el positivo del multímetro al cable de la señal entonces procedemos a conectar la cablería en el sensor y se supone que cuando uno encienda el motor de ese vehículo este sensor emita un voltaje de acuerdo al vacío o vacuum que crea ese motor y recuerden que cada vehículo es diferente así que usted tendría que consultar con el manual de ese vehículo para ver cuál es el voltaje correcto para el sensor de su vehículo este sensor está emitiendo un voltaje de alrededor de 1.1 lo cual está dentro de las especificaciones para este vehículo lo siguiente que vamos a hacer es acelerar el vehículo y se supone que el voltaje que emita el MAG Sensor sea menor de no ser así entonces este sensor no está funcionando y tiene que ser reemplazado como vieron cuando aceleramos el vehículo el voltaje que emite el MAG Sensor baja lo cual quiere decir que este sensor está reaccionando y que está en buen estado y la siguiente prueba que vamos a hacer es una prueba de resistencia con multímetro que vamos a poner en la aplicación de Ohms y vamos a conectar un lado del multímetro en el pin donde el sensor recibe la corriente y el otro lado lo vamos a conectar en el pin de la señal del sensor y se supone que nos dé una resistencia específica en este caso estamos recibiendo una resistencia de alrededor de 2.3 Kilo Ohms lo cual es aceptable para este vehículo si usted hace esta prueba y el sensor emite una resistencia mayor o menor de lo especificado entonces usted tendría que cambiar ese sensor ya que no está trabajando como dijimos anteriormente cada vehículo es diferente así que para saber la resistencia específica de ese sensor usted tendría que consultar el manual de su vehículo